Si tuviste la serie de Heroes, estas serían las otras series de películas que serían disponibles para ti. Una vez que vas viendo, si navegas con el control remoto del Playstation, subes, bajas, ves el programa, puedes ver una descripción, seleccionas el programa, te dice acá los ratings, quiere reproducir, si hay una serie de televisión, te parecen más capítulos, puedes seleccionar y decir todos los programas, los capítulos que están en la serie. Vamos a suponer que empezamos a ver esto del episodio número 2, y como vimos es 1, 2, 3, 4 segundos esta vez, y está la película comenzando. Y aquí puedes empezar a ver la serie, como cualquier otro equipo, puedes adelantar, te van apareciendo imágenes, aquí puedes dar pausa, adelantar, vas para adelante, vas para atrás, seleccionas donde quieras, y ahí puedes empezar a ver la película otra vez. La instalación, si te conectas y aparece una aplicación directamente en Sponsor, ¿o cómo es? En el caso del Playstation, tanto como el Wii, tienes que ir a una sección que es del mercado de videos, ahí en esa sección seleccionas la aplicación de Netflix, ya aparece automáticamente ahora, el día si tú, el día de ver prendes tu Playstation, te va a aparecer ahí, seleccionas ahí tu Playstation, Netflix, lo instalas, tienes que suscribirte, te vas a ver el website, pones ahí tu dirección de email, pones tu dirección de correo, te registras con tu password, y automáticamente tienes acceso a todo el contenido. Estamos ofreciendo, es un mes gratis, para que la gente lo pruebe, vea cómo es el servicio, si les gusta o no, una vez que lo prueban, a los 30 días pueden cancelar, no se hacen ningún cargo, pues a partir de ahí se empiezan a cobrar 90 martes. Oye, y es que me comentaban que nada más es con mi celular. No, estamos ofreciendo tarjetas de crédito internacionales, tarjetas de crédito locales también, el servicio va a estar disponible ya, el día de hoy, desde las hace 8 horas, se puede suscribir ya en cualquier un de las letras. Pero, ¿es que una tarjeta de crédito que han expiado a los usuarios? Estamos trabajando en eso también, me parece que hay que estar activado también el servicio a través de Paypal, si lo quieren hacer. Hay varios métodos de pago que se están activando. Servicios de tarjeta de crédito, están disponibles inmediatamente. ¿Y en cuanto a la calidad? ¿Qué tanto calidad de calidad te llega? Desde hasta alta definición, tenemos hasta 1080, 720, 1080, hasta lo más bajo que puede ser el bitrate. Va a depender del ancho de banda que tengas disponible. Si tienes un ancho de banda, están pasando por allá. Pero, lo que utilizamos es una tecnología de contenido, se llama adaptivo. Dependiendo del ancho de banda que tengas disponible en tu casa, el contenido va a bajar la calidad o subir la cantidad. Entre más ancho de banda tengas, puedes llegar hasta a tu definición. Si tienes un ancho de banda más bajo, te baja la resolución, pero la película la puedes seguir viendo constantemente. ¿Sabes más o menos qué ancho de banda requiere para, por ejemplo, 720p? 720p. Posiblemente con un ancho de banda de 5, seguro te puedes llegar a eso. Ok. A 720p. Tal vez hasta con menos lo puedes pasar. Un ancho de banda de 4, tal vez lo pases también. No, no. Gracias.